¿De qué depende el éxito de una terapia de pareja? Evidentemente depende de tu decisión. Si tardas demasiado en tomar la decisión de pedir ayuda, los problemas se van agravando y cada vez te distancian más de tu pareja. Tu fantasía cada vez tiene mucho menos que ver con la situación que os pasa. Por eso yo os recomiendo, no perdáis el tiempo. Nosotros somos especialistas en lo que a ti te está pasando y podemos ayudarte a reconducir esa situación. Vas a estar durante un poquito de tiempo hablando de las cuestiones que te preocupan y nosotros te vamos a ofrecer soluciones eficaces que te permitan volver a disfrutar de tu relación de pareja. El éxito, por tanto, depende de ti y de que elijas adecuadamente al profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!